buenos días a todos como siempre saludos estamos aquí en el parqueo del convention center hay que venir temprano para poder para poder coger parqueo si no vienen temprano un rollo coste miren esto si no vienen temprano no cogen parqueo aquí adentro guau cuántos pisos para arriba vamos a ver que lo que tienen de nuevo los botes que lo que han mejorado que lo que han hecho y ahí les dejo saber puño toda esta mario 20 dólares el parqueo al día está bien ahí está lo pueden ver 20 dólares aquí en el segundo piso tienen café americano tienen empanadas de unas cuantas cositas de desayunar y aquí estamos preparando un cafecito un cafecito americano un buen cafecito por la mañana nunca viene mal muchas personas por la mañana mira cuántos youtubers viene con las cámaras eso es como si fueran eso es como si fueran a la guerra y de lo que son son youtube mi amor son youtube entran por aquí por aquí entra todo el mundo no hay más paso que por aquí bueno mi gente aquí estamos hecho de bote de 2023 aquí en miami y le tengo tremendas noticias referente a los aires acondicionados y a otros productos más miren esto escúcheme bien toda la explicación que le vamos a dar que esto es del interés de todos ustedes para las personas que tengan un bote desde 20 pies y quieran poner un aire acondicionado hasta las personas que tengan los barcos de 50 pies hacia arriba 50 60 70 le tenemos todos los productos los aire acondicionados tenemos no les voy a decir más nada miren esto estoy aquí con francisco de titán marín francisco les va a explicarle a ustedes todo referente a estas unidades acondicionados paso por paso y una de las unidades mejor que tenemos aquí para todas esas personas que tienen botes pequeños es con lo que vamos a empezar ahora miren esto miren esto que estoy loco con esta unidad bueno francisco cómo estás tú buenos días mi gente todo bien aquí estamos con julieta en el 8 de 2023 muchas gracias a todos los seguidores de su canal por seguirnos y mantenerse informado de lo que está pasando en el mundo marino como dice julio hoy le podemos enseñarle a algunos de los equipos de aire acondicionado una de las tecnologías más nuevas que ha salido en el mercado cuando se refiere a los aires self-contained y en general aire para todo tipo de botes son aire de bajo consumo muy poco ruido y es un aire que en realidad es eficiente déjame interrumpir un momentico francisco y decirles a ustedes yo les instalo a ustedes los softar en las máquinas de aire acondicionado los compresores que pasa eso es un problema que tenemos nosotros las personas que tenemos botes con generadores portátiles con generadores portables porque porque los generadores portables son más económicos que los generadores in board a no ser que tengan un generador de petróleo que son bien económicos también el consumo y esta máquina de aire acondicionado que yo tengo aquí les va a resolver un gran problema a todos ustedes incluyendo a mí porque en cualquier momento yo instalo un aire este nada más que me dé problemas mío o que se me ocurra lo voy a quitar y voy a instalar esto pongan bien atención a este aire y miren esto todo lo que les voy a explicar de este aire otra cosita más francisco es proveedor mío de los aires acondicionados ustedes lo pueden llamar a él también a su compañía titán marín o me pueden llamar a mí si quieren instalar un aire o cualquier otro producto marino también tenemos un freezer también tenemos freezer el sistema de chile para botes más grandes en todo lo que es refrigeración aire acondicionado y water makers para todo tipo de botes y pronto va a venir otra sorpresa más otro videíto el freezer no está el freezer de 12 volts ya verán eso ya como julio les explicaba exactamente eso es una muy buena solución para nosotros yo personalmente tengo un bote en el cual uso una honda 2000 y este es el aire que uso por eso por esa misma razón porque me da la capacidad de controlar el consumo de electricidad puedo bajar la velocidad del aire y puedo ajustar mi consumo puedo tener una noche completamente sin preocupaciones de tener que echar gasolina o de que la planta me vaya a fallar por alto consumo nada de eso me ocurre gracias a que instale este aire o los arranques esos grandes gracias a frío mar hemos tenido la oportunidad de desarrollar una máquina en la cual nos permita tener esas ventajas nosotros en titan somos los distribuidores general de frío mar en eeuu somos las personas que importan este tipo de máquinas que son hechas en italia es un producto que habla por sí solo y en estos momentos le podemos hacer una pequeña demostración de lo que es el consumo y los números a los pocos y sólo los pueden los pueden observar la garantía francisco cuál es la garantía en esta máquina tenemos una garantía estándar de la industria donde tienes dos años cubiertos el primer año está cubierto en partes y labor ya sea por julio o con mí o por el dile que te instale pero está cubierto en lo que viene siendo la labor y las partes en el primer año disculpa el dile que te instale nosotros lo vamos a instalar y nosotros vamos a la mejor garantía y el mejor precio y el mejor servicio que es lo más importante bueno francisco una de las cosas más importantes que nos golpea a nosotros el consumo como yo le expliqué a las personas aquí que estos compresores son de velocidad variable y arrancan bien despacio vamos a arrancarlo en el mínimo para enseñarle el consumo del amperaje usted quiere comprar alguna unidad de aire acondicionado ok póngase en cola y arrancamos la unidad arranca melonia y aquí estamos monitoreando constantemente lo que es el amperaje y el voltaje y en watts ahí arrancó yo creo que vamos vamos a enfriar todo el convenio se entere tengo esa unidad ok francisco aquí estamos estamos en aire o todo el 118 gol tiene la unidad correcta sí sí no llega ni a un amperes 0.5 y lo pueden ver vamos a acelerar la unidad aquí el voltaje está un poco inestable también vamos a acelerar la unidad y ahí ya va van viendo lo que va consumiendo 2.93 amperes 3.1 lo otro es en watts abajo lo aceleraste completo ahí está ahora le vamos a enseñar los números esta unidad como le dije no arranca de un palo como arrancan todos los compresores esto es velocidad variable señores esto empieza girando suavecito el compresor y se va acelerando poco a poco según le van dando velocidad al termostato al ventilador miren cuántos amperes está el día que la tengo instalar en mi barco se lo voy a enseñar y se van a quedar locos se van a quedar con esta unidad miren esto esto es una unidad de 10.000 bit y u otra cosa que estaba mirando aquí francisco sácalo el filtro aquí que es bajarlo nada más miren esto que es sencillito y la bandeja es de acero inoxidable aquí está en la máxima velocidad y lo que está consumiendo son 6 amperes con 113 miren lo hay cualquier generadores invertir los ondas son los que más tienen el voltaje precisos que los tienen en 122 123 los otros generadores le baja un poco más el voltaje pero miren esto el agua se va calentando aquí correcto sí aquí lo pueden ver pero ese es el máximo el máximo que va a llegar 6 amperes más o menos 6 amperes y pico esto solamente es una demostración y una prueba para que ustedes vean esta unidad de 10.000 vídeo que pronto la van a ver en mi banco vamos a enseñarles otros productos ahora todo el que quiera instalar esta unidad que me llame a mí o pueden llamar a francisco a su número francisco cuál es tu número también 186 3744 480 titán marín lo pueden llamar a él lo me pueden llamar a mí para las personas que tengan los barcos grandes de 45 pies 50 pies mínimo tres unidades de aire acondicionado francisco cuánto cuántos y 50.000 es el mínimo que ofrecemos en el sistema de chile vamos a explicarle ahora lo que tiene francisco aquí por ustedes bueno francisco explícame el sistema este de chile que estaba mirando aquí también cómo trabaja francisco conforme mismo les explicamos de la unidad soft contains los chiles tienen la misma capacidad es unidad también variable de frecuencia es variable de velocidad una unidad que también se basa en lo que es la eficiencia el ruido la vibración y mucho sobre todo el consumo de electricidad a la unidad a ser variable en velocidad les da una eficiencia óptima porque no tienes como julio les ha explicado pico de arrancar de arranque a tu no tener un pico de arranque a tu no tener que correr tu compresor al 100% de todo el tiempo esto te crea una línea más recta lo que es el consumo no tienes picos en tu consumo no tienes un draw de amperaje alto a tu no jalar amperaje no consumo es corriente entonces esto es lo que te da este tipo de sistemas variables para los botes grandes los ofrecemos también botes que tengan sistemas chile de circuito de agua cerrado pueden definitivamente beneficiarse de un sistema así especialmente si es un bote que tienes en una marina donde la electricidad de la cobran aparte de tu muelle esto esto te va a ayudar mucho con lo que es el consumo de electricidad y para los generadores y para los generadores te salva mucho la vida de generador en muchos casos he tenido muchos clientes que cuando están afuera si tienen un generador corriendo solamente tienen que manejar mucho lo que es el poder no pueden encender el grío la afuera no pueden encender la cocina porque tienen que manejar mucho su consumo cuando yo les instalo de este aire les quito esa preocupación de encima no pueden tener toda su capacidad de aire y tener un consumo todavía eficiente sin tener que preocuparse de manejar su consumo mi gente esto tiene un compresor aquí adentro como esta unidad este compresor compresor de esta unidad está aquí y puede manejar hasta 44 si pueden manejar hasta 50 mil 4 unidades y 4 y hasta 6 también dependiendo de cómo está dividido en la caca térmica térmica en el barco esto tiene un compresor de velocidad variable no tiene pico de arranque lo que le explico ahorita saben que quiere decir eso que esto arranca despacito hasta hasta uno con un generador dando pedales en una bicicleta eso se mueve porque no tiene un pico de arranque la diferencia principal de este sistema contra una self content que estábamos viendo hace unos minutos es que con este sistema todo tu maquinaria estaría en el cuarto de máquina en lo en las recámaras tuvieses lo que viene siendo un airhandler eso puede compartir los vt u de esto es compartir tu capacidad de vt u en todo el bote puedes poner un airhandler de 16 en la sala puedes poner un airhandler de 4000 en tu cuarto y compartiendo los vt u hasta llegar a un máximo de 60 mil vt u o 60 65 mil vt u y todavía estás bien con una sola máquina de 50 mil puedes tener una capacidad total en el barco de 60 a 65 mil vt u bueno mi gente espero que hayan entendido esto los que no han entendido yo se lo voy a decir a mi manera porque hay palabras que son muy técnicas el sistema de chile con su compresor va en el cuarto máquina esta unidad un ejemplo de 6 mil vt u en un cuarto esta de 10 mil vt u esto es lo que es el airhandler lo que le decimos como en la casa en la casa tenemos lo que es la condensadora viene siendo esto esta es la condensadora esto va en el cuarto máquina la condensadora ven las puertas fuera de la casa y adentro en la casa tenemos el airhandler este es el airhandler entonces todas las personas que tengan barcos grandes que necesiten instalarle este sistema es el sistema más eficiente que hay en el mercado hasta ahora en el 2023 en este siglo que estamos viviendo y pueden tener el beneficio de tener un airhandler de 6 mil a un cuarto 6 mil en el otro 16 mil en la sala y en su cuarto si quieren más frío pues le pueden poner un 10 mil 12 mil así que todo el que necesite todo estos sistemas y tan marín o me llaman a mí y francisco se los instala francisco tu número otra vez 163 744 4487 todos estos sistemas lo tienen hasta 180 mil vt u aquí les voy a presentar el chile que tienen aquí grande 180 mil vt u miren esto aquí lo tienen de la misma marca el frigomar esta titán marín es el distribuidor de los estados unidos de ellos miren qué tamaño tiene esto esto es para un yate inmenso como aquella es la unidad más pequeña que tenemos esta es una de las más grandes que hacemos de 180 mil vt u o 15 toneladas es una unidad para el abacos un poco más grande 3 básicas 400 volts y tiene un consumo máximo de unos 17 amperes oye para que yo no me diga francisco una cosa impresionante para un chile de este tamaño 17 amperes nada más sí correcto y también comparte la misma tecnología de velocidad variable donde no necesitas un equipo extra para encender y apagar el compresor al de este compresor el centro es básico no no cuenta con ningún capacitor ni nada la corriente le llega directo en las otras máquinas que necesitas un variador de frecuencia para poder arrancar un compresor de esta magnitud aquí no este todo lo que tú necesitas está en esta caja compresor el variador de frecuencia convertidor todo está acá bueno ustedes saben ya todas las personas que tengan esos yates de 60 70 pies aquí está la solución para su aire acondicionado y poco consumo bueno también tenemos aquí los frigomar los refrigeradores completamente todo el frente de stainless steel y que me puedes hablar de esto francisco los refrigeradores de frigomar vienen en muchos tamaños tenemos para acomodar cualquier tipo de aplicación este es uno relativamente pequeño todo está en este tipo como los dijo julito la construcción si ven es de buena calidad también tenemos máquinas de hielo o ice maker también y tenemos una gama bastante amplia en lo que viene siendo los refrigeradores de todos tamaños hasta se pueden hacer de un tamaño costo si necesitas un refrigerador de una medida en específica nosotros lo podemos hacer en paneles desmontables y se puede montar en el bote y lo tienen que sean 120 12 volts tenemos 120 tenemos 12 volts la gama es bastante amplia en lo que es el tema de la refrigeración pero si son dual voltage perfecto y vamos para los generadores que veo que tiene generadores también vamos para allá vamos para allá ah 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 ah